Muy buenas tardes, buenas tardes, buenas noches, continuamos con este asunto. Vamos a ver, vamos a ver, permíteme un momento. ¿Qué es la chingada pinche? No entiendo si se usaba antes esa tecla, esa letra. Bueno, al parecer no hay problema. Y vamos con otra noticia. Bien, esto es referente y que, permíteme un momento, a ver. A ver, espero que esto no cause problemas, pero a la vez va con una recomendación y pues, permíteme un momento. Ah, bueno, bueno. Un momentito. Se me estaba olvidando asignarle el audio. Y pues, la siguiente nota, ustedes verán, a ver si puedo continuar así, para que se vea más dinámico. La siguiente nota, ustedes verán, que puede ser un complemento a este libro. Lo cual se los recomiendo, a ver, espero que no existan problemas. Es cuestión, sí, de promocionar el libro, de decirles, para los partidistas, qué sentido tiene votar. Les recomiendo, ustedes verán lo que fue el Frente Panista, en las primeras partes, durante la elección de 2012. Que también negoció la campaña y posiblemente la presidencia de Margarita Zavala. Y que a la vez, podríamos decir, que el siguiente reportaje en la revista Proceso, que a la vez se redifunde, en el Dragonario, cuyo autor es Álvaro Delgado, de ambos. Que se titula, La Sombra del Pacto. En medio de la cruenta disputa por la candidatura presidencial del PAN, que ambicionan Margarita Zavala, Ricardo Naya y Rafael Moreno Valle, Un hecho insólito ocurrió en el ITAM. Enrique Peña Nieto homenajeó a Felipe Calderón. Yo me imagino que en las letras pequeñas el premio había dicho por matar tantos mexicanos. Ay, por darme la presidencia también, y gracias. Su antecesor en la presidencia por su contribución al desarrollo de una sociedad más libre, más justa y más próspera. ¿Cuándo? A ver. ¿Cuándo? La presidencia de este alcohólico asesino. Porque es una de las descripciones más exactas. Yo eso, muy bien, puede ser que les dé crédito la parte de que mantuvo estable la deuda, entre comillas, habría que investigar, o leer el libro de México en Llamas. Pero en la parte de seguridad, recordemos, o sea, Casino Royal, una sociedad más justa, guardería BC, que sigue impune, y que los dueños de esa guardería. Eran primos o parientes de Margarita Zavala. Si realmente este enano fascista hubiera contribuido a una sociedad más justa, los dueños del ABC, más Orcasitas, más Eduardo Burrs, que en este tiempo iba a dejar su cargo como gobernador de Sonora. Ah, estarían en la cárcel. ¿Pero qué pasó? Bueno, ustedes ya saben. Más libre, gracias a la violencia que ese enano desató, casi ni podemos salir a la calle sin temer. Y créanme que con miedo no hay libertad. Continúo. Nunca en los 70 años del ITAM había asistido un presidente de la república en funciones a entregar un reconocimiento como el que el martes primero, Día de Muertos, vio en mano a Calderón por ser un modelo a seguir, pues sí, bueno, si quieres entrarle al alcoholismo, bueno. Para la comunidad de esa institución presidida por Alberto Valles González, el segundo hombre más rico de México, la ceremonia se realizó a puerta cerrada en día de asuelto con invitación personalizada y sin ninguna difusión, no sé, porque posiblemente habría gente que le llegaría al alcohólico a reclamarle, ni para la fuente presidencial. Con el fin de evitar brotes de inconformidad contra Calderón o Peña o ambos, quien el año pasado hizo que el Senado otorgara la medalla Belisario Domínguez a Valles con una fraudulenta votación. Mientras Anaya, presidente del PAN, era exhibido mediáticamente por su vida de lujos en Estados Unidos, donde tiene erradicada a su familia, al gobierno de Moreno Valle le era cancelada por iligar su propaganda como nuevo presidencial de Izabala con valesía de una operación ocular. Calderón recibió el reconocimiento que le otorgó la Asociación de Exalumnos del ITAM, presidida por Lorenzo Meade Curibeña. A mí me suena a otro Meade. La distinción no es fortuita. Lorenzo es hermano de José Antonio Meade Curibeña. Ahí ya nos lo explican. Explican Galardonado, también ese día a quien Calderón hizo secretario de Energía y Hacienda, mismo cargo que desde octubre ostenta como compeña, luego de haber sido también en este sexenio secretario de Relaciones Exteriores y de Desarrollo Social, por cuya trayectoria es identificado como presidenciable. Ahí ya les dicen donde pueden localizar el reportaje entero. La sombra del amaciato. Yo lo titularía esto. Y bueno, a ver si aguanto teniendo la máscara durante lo que queda de la transmisión. Y muy buenas tardes, buenas tardes, buenas noches. Salud.